Esta mañana empezaba una manifestación de personal de salud en Salto del Guairá, trabajadores del hospital regional, esto también fue acompañado por médicos, muchísimas precariedades, nos comentaba que falta absolutamente de todo. Siempre hablamos que Salto del Guairá es una ciudad comercialmente, hablando muy importante así como Ciudad del Este, pero hay una deuda histórica del gobierno para con la ciudad en materia de salud y hoy están siendo golpeados con dureza por la pandemia del COVID-19. Tenemos a la licenciada Evangelina León porque sigue la manifestación del personal de salud. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, licenciada, contanos, empezaron esta mañana con esta manifestación, nos decían otros colegas, incluso autores, que la situación llegó al límite. Así mismo, ya no da más esta situación en la que estamos, esta carencia que tenemos ya no da más. Licenciada, ¿cómo están trabajando actualmente? ¿Tienen muchos pacientes internados por COVID en el hospital de Salto del Guairá? ¿Hay pocos profesionales? Así mismo. Tenemos un pabellón que, o sea, que en realidad no es pabellón de COVID, es un salón provisorio, digamos. Ahí tenemos 14 pacientes ahora, con dos personales de enfermería y un solo médico para esos pacientes con COVID. Son pacientes que ya ingresaron ya luego con un cuadro grave de COVID. O sea que un médico y dos enfermeras para todos los pacientes de COVID internados ahí en el hospital. Así mismo, sabiendo que hay un, que una enfermera tiene que defender a cuatro, hasta cuatro pacientes, ¿verdad? ¿Y cómo hacen con los turnos, licenciada? ¿Cómo? ¿Cómo hacen con los turnos, teniendo en cuenta que hay veces que trabajan 12 horas, 24 horas o eso es letra muerta ahí? No, eso se respeta, que por lo menos se hacen las seis horas, que son de día las guardias nocturnas y las guardias planteras. Licenciada, también el tema de los insumos, ¿cómo nos imaginamos que también les falta, en estos días estábamos hablando de Salto del Guairá, porque tenían una ambulancia que estaba en el taller para trasladar a pacientes? Una situación bien difícil es la que están viviendo. Y así mismo es. Así como en todo el país, falta insumos, falta infraestructura, falta todo acá. Somos un departamento prácticamente olvidado para el Estado. Somos una ciudad fronteriza, tenemos un hospital regional, pero con pocos profesionales que están cubriendo esto. ¿En materia de insumos qué es lo que más...? Somos referencia. Sí. Somos referencia para todo el departamento. Y no tenemos insumos, no tenemos personal, no tenemos infraestructura. ¿Y qué tipo de insumos son los que más necesitan licenciada ahora mismo? Y son ya sea medicamentos para sedación y todos los mismos insumos que faltan en todo el país, ¿verdad? ¿Dada el tema también...? Nosotros estamos viviendo urgentes con personal de enfermería y médicos para contingencia. Ahora... Porque somos un hospital polivalente, ¿sabes? No solamente de COVID. Tenemos pacientes que son... Ya sea colitraumatizados, tenemos embarazadas, tenemos periátricos, de todo tenemos. Licenciada, y también una situación que hoy nos hablaban algunos médicos allí del hospital, que en Salto de Guayrán no hay, o en todo el departamento de Canindeyú, no hay una unidad de terapia intensiva. Y hay muchos pacientes que por lo menos necesitan entrar en terapia intermedia y eso también es desesperante la situación. Sí, así mismo, no tenemos. Tenemos que derivar pacientes a Acio del Este, Coronel Oviedo, Santa Rosa y Asunción. ¡Qué bárbaro! Y ahora con el problema, licenciada, de los equipos de protección, ¿cómo están? ¿Tienen o ustedes tienen que solventar también ese gasto? Equipos de protección tenemos casi todas, pero por decirse no tenemos guantes, por decirse. ¿Y cómo hacen en esos casos, licenciada? Y nos ingeniamos, de repente el paciente compra y así. ¡Qué bárbaro! Y cada vez va sumando más gente licenciada, cada vez reciben más pacientes. Así mismo, cada vez más. ¿Cuál es el pedido además del tema de más personal de enfermería, más médicos? ¿Hay otros pedidos que tienen? Y sí que se construya un pabellón para contingencia, que pueda recibir a todos los pacientes del departamento. Vos sabés, licenciada, estábamos hablando y ya venía repitiendo esto, que lastimosamente Canindeyu, o Salto del Guairá, específicamente, tiene un movimiento comercial impresionante. Pero el tema de salud siempre fue una deuda pendiente, muy, muy olvidado el tema de salud. No se le hace caso, tampoco hay un... Sabemos que Salto del Guairá recibe muchos recursos de Itaipú también, que puede ser destinado para construcción de pabellones de contingencia, paralelamente a la ayuda que pueda llegar al Ministerio de Salud. Es hora que de alguna manera se pueda tomar en serio esta situación por la que están atravesando y de alguna manera apoyar al personal de Blanco. Porque ustedes hoy salen a manifestarse para escuchar, para que sus pedidos sean escuchados. En realidad, ni tenían que haber llegado a eso, sino que deberían ser las autoridades las que tengan que asistir para evitar que ustedes tengan que estar hoy pidiendo eso. Así mismo, porque perdimos una maravilla de la naturaleza para que sea construido Itaipú, por ejemplo, ¿verdad? Y por decirte, ¿verdad? Somos una ciudad comercial. Pero ¿qué pasa? YPS tiene un consultorio nomás acá. Para miles de asegurados que tiene Salto del Guairá. ¿Solo consultorio? ¿Nada de urgencia? ¿Un centro así más grande? No, es un consultorio. Si es algo urgente, deriva en todo el hospital. Ahora, licenciada, por último, ¿en el hospital hay también especialistas tipo neumólogos, cardiólogos, o no se cuentan con esas áreas en el hospital? Tenemos tres neumólogos. Cardiólogos no tenemos. ¿Nutricionistas para la gente que se va recuperando de COVID para hacerle el seguimiento o no tienen, licenciada? No, no existe eso acá. Nos decían también que incluso hasta el personal de limpieza se tienen que ahí ayudar entre todos para poder mantener porque está difícil la situación. No, por decirte que el personal de limpieza paga la municipalidad acá, no paga el ministerio. Y otro dato también, licenciada, que nos decían es que, no sé si es cierto esto, que solamente cuatro enfermeras para vacunar, vacunar COVID, vacunar las otras vacunas también. O sea, están poquísimos para poder abarcar a una gran cantidad de la población. Así mismo, son cuatro vacunadoras para todo el distrito, digamos. Licenciada, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a continuar en los próximos días con este tipo de manifestaciones para hacerse sentir? Sí, estamos acá con cierres intermitentes y vamos a seguir hasta que se consiga lo que pedimos, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? ¿Se turnan con los que tienen ahí en ese momento guardias? ¿Van intercalando? Sí, así mismo, nos estamos turnando. O sea, están asegurándole también a la gente que de repente si necesita una urgencia va a contar con médicos, con enfermeras en el hospital. Así mismo, sí, se garantiza eso. Bueno, licenciada, vamos a estar acompañando esta manifestación que lastimosamente tuvieron que llegar a esta situación para que este pedido de auxilio llegue a las autoridades del Ministerio de Salud, también a las autoridades departamentales, porque vemos que muchos departamentos, incluso municipalidades, están levantando pabellones de contingencia, plantas de oxígeno, están viendo medicamentos porque no hay respuesta del Ministerio de Salud o porque la situación se desbordó. Entonces, de alguna manera, ojalá llegue esa respuesta. Muchísimas gracias por atendernos, licenciada. Gracias a ustedes por el espacio. La licenciada Evangelina León, qué triste, Fernanda, tener que llegar a esta situación. Imagínate, un médico para atender a todos los pacientes COVID y dos enfermeras y esto va rotando. No tienen un pabellón de contingencia, se ingenian como pueden. Tienen tres neumólogos, no tienen cardiólogos, solamente tienen una ambulancia en todo el departamento. No hay unidad de terapia intensiva, por lo menos necesitan terapia intermedia. Una situación realmente desesperante y están en una zona fronteriza, frontera con Brasil, donde el riesgo es mucho mayor. Y encima desespera porque es un departamento, en teoría, tan importante, tan importante económicamente, comercialmente también, y que no se le den estas situaciones básicas. Y que nuevamente tengamos que ver a la figura de la municipalidad ponerse los pantalones en vez del Ministerio de Salud, en vez de la región sanitaria, en vez de las autoridades de salud correspondientes. Una vergüenza. Es terrible. Esto está pasando en un salto del Guaira.